¿Qué es la cosmética genital? La cosmética genital abarca diferentes aspectos en la cuestión ginecológica. Como su nombre dice, son cuestiones de apreciación en cuanto a indicadores de satisfacción visual de cómo me veo, cómo me siento. Realmente en nuestro medio todavía hay un poco de tema de tabú en cuestiones genitales porque se habla de cuestiones de cosmética como hacerte un lifting facial, hacerte procedimientos de lipoescultura u otros. Los procedimientos de ginecología abarcan también cuestiones funcionales además de la cuestión cosmética visual, con indicadores también de satisfacción como pueden ser las relaciones sexuales, tanto en función así como puede ser nada más el cómo me veo. Las mujeres con el paso del tiempo presentan por ejemplo aumento en la pigmentación de los genitales. Hay algunas que tienen alteraciones desde el momento de nacimiento o con el paso del tiempo por los partos, por la estimulación hormonal, por los cambios de peso, por el roce de la ropa, como puede ser que sus labios genitales, labios mayores o labios menores, se vean aumentados de tamaño o forma o incluso por los partos. Entonces de repente quieren una reducción de esos labios o quieren algún cambio de algún tipo o pacientes que tienen por ejemplo en cuestiones funcionales un poco de descenso de su vejiga o que tienen alteraciones en el momento de las relaciones sexuales porque sienten que la vagina es más laxa. Entonces al momento de la relación pues no hay esa fricción y no hay esa sensación como de atrapar o presionar el pene como normalmente sucedía y pues bueno la fricción, la disminución de la fricción da una sensación de una disminución del placer también. Bueno, los tratamientos son de diferentes tipos. Si hablamos en la cuestión adentro hacia la parte exterior, en la vagina podemos encontrar un tensado vaginal. Otras personas lo llaman rejuvenecimiento que bueno, realmente nadie vuelve a ser exactamente joven pero si las técnicas van enfocados a contrarrestar efectos que produce el proceso natural de envejecimiento. Algunas mujeres pueden tener resequedad vaginal, pueden tener atrofia que es la disminución del tejido en la función y eso les genera infecciones vaginales más frecuentes, dolor al momento de la penetración a la relación sexual, pérdida de orina, incontinencias leves de esfuerzo. Y eso no nada más en personas más grandes, en personas también jóvenes por procesos, por ejemplo, personas de mayor peso, que no hacen ejercicio, que tuvieron partos vaginales o cesáreas pero también productos bebés que fueron de gran tamaño. Y en la cuestión, por ejemplo, hacia afuera, los labios genitales que pueden ser de mayor o menor tamaño que de repente los quieren reducir y hay diferentes técnicas para hacerlo así como también pueden ser los labios mayores o de repente la pigmentación que se produce por la menstruación, por el paso del tiempo, por los embarazos, por los partos, que pueden ser, por ejemplo, con láser, disminuido esa pigmentación a lo largo de diferentes sesiones. Bueno, realmente más que recomendar un solo tratamiento se trata de más bien el paciente, qué es lo que busca o desea. En cuestiones cosméticas o de estética es muy importante saber qué es lo que espera o qué es lo que desea el paciente de un tratamiento. Entender cuál es el problema, su inconformidad, ya sea sentimental o sea una cuestión física. Entonces, dependiendo de eso, se le recomienda el mejor tratamiento enfocado a lo que necesite, que puede ser a veces, por ejemplo, pacientes que he tenido que hacen triatlones, mucho ejercicio, bicicleta y los labios se lastiman y hacen áreas que se llaman diperkeratosis, que es como una pequeña cicatriz y lo que quieren es reducir sus labios. Pacientes que, por ejemplo, tienen la actitud vaginal y tienen incluso gases por el atrapamiento del aire y de repente la expulsión y lo que quieren es reducir su vagina o pacientes que tienen mucha pigmentación y quieren disminuir porque quieren ver sus genitales rejuvenecidos o la textura de la piel como era anteriormente. Así que dependiendo de lo que desea el paciente es lo que le vamos a recomendar. Los procedimientos son diferentes formas en los que los puedes realizar. Normalmente siempre te auxilias de un láser. Hay diferentes láser con los que se pueden trabajar. El hecho de escuchar la palabra láser no quiere decir que todos son iguales. Hay láseres que son de CO2 y hay una tecnología que se llama fraccionado, que es parecido a lo que se hace en la cara. Y esos rayos de energía lo que hacen es estimular el colágeno, destruir melanocitos, que son lo que producen la pigmentación de la piel, y se ayuda uno de algunos otros medicamentos para disminuir la pigmentación. O en el caso, por ejemplo, del tensado o el llamado rejuvenecimiento vaginal, se utilizan algunas sustancias en el interior de la vagina, así como láser que puede ser de diodo, que es otra variedad, o láser de CO2 combinado o alguno de los dos, dependiendo de lo que busques obtener en la paciente. En la cuestión genital, los cortes normalmente pueden ser realizados con láser porque es un daño térmico menor, hay una coagulación, la recuperación es más rápida. Los tratamientos, dependiendo de la severidad o el número de procedimientos que necesite el paciente, algunos pueden ser realizados en consultorio en forma semanal, que pueden ser dos o tres semanas, o algunos pueden ser realizados en quirófano, cuando el problema incluye, por ejemplo, un problema de un cistocele o un rectocele, que son variaciones que requieren reconstrucción de los músculos y eso tiene que ser realizado en quirófano. Y se pueden combinar los diferentes tratamientos a fin de dar un resultado óptimo para el paciente.